Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Rocío Sánchez Azuara recuerda así a su hija a casi un año de su partida. La conductora compartió con sus seguidores en redes sociales un emotivo mensaje y una fotografía de Daniela, quien padecía lupus. Para Rocío Sánchez Azuara, la muerte de su hija Daniela a causa de las complicaciones derivadas del lupus eritematoso sistémico que sufría desde que era una niña, ha sido un golpe muy duro con el que ha tenido que aprender a vivir. Prueba de ello es el reciente mensaje con el que la conductora recordó a la joven, justo en la fecha que se cumplen ocho meses de su lamentable partida. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Rocío compartió una fotografía de Daniela junto a emotivas palabras. Ocho meses y sigues presente cada día, siempre en mi corazón, nanis. Compartió la presentadora junto a una serie de emojis en forma de corazón. Inmediatamente los seguidores de Rocío Sánchez Azuara reaccionaron a su publicación con mensajes de apoyo y consuelo, haciéndole saber que la acompañan en estos momentos de duelo. Ella sigue contigo, un abrazo y bendiciones siempre, te mando un abrazo con cariño, sigue y seguirá en el corazón de muchos, fueron algunos de los mensajes que recibió. Además, la conductora se tomó el tiempo para responder a cada uno de sus seguidores con sinceras palabras de agradecimiento por estar a su lado durante esta dura etapa de su vida. Pese al dolor de perder a su hija, Rocío Sánchez Azuara ha decidido seguir adelante, pero sin dejar de tener presente a Daniela en cada momento, más bien procurando mantener viva su memoria. Mi hija no se murió porque yo siempre la voy a llevar conmigo, porque yo siento que no se murió, porque creo que cuando perdemos a nuestros seres queridos, si los olvidamos mueren y yo no la voy a olvidar nunca, expresó la conductora en marzo de este año durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. Yo no debo ser egoísta y pensar que mi hija debe estar conmigo porque no estaría bien, yo sé que está mejor donde está, me lo dice el corazón de mamá y me lo dice todo. Agregó la presentadora en el mismo medio. Suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video. ¡Gracias!